Y quisiera pedirle a producción que me ayude por favor con unas imágenes que quiero que ustedes me ayuden por favor, vamos a ver, aquí están, ¿qué hay detrás de eso? A ver, ¿quién me ayuda rápidamente? No, pero con fuerza, alguien que me diga, ¿qué pasó, qué año fue eso? ¿Cómo? Sí, correcto, la llegada del hombre a la luna en 1969. ¿Sí? ¿Y qué bandera fue? Todavía no se me pasen a la otra, por favor, la anterior, ahí, ¿qué bandera es esa? La bandera de Estados Unidos, una época muy tensa en el mundo, plena Guerra Fría y dos potencias mundiales tenían una carrera por llegar a la luna, llegaron ellos primero. Bueno, pasamos a la siguiente, gracias, ¿y eso qué es? ¿Y cómo saben qué es el Everest? ¿Estuvieron por allá? 4,848 metros sobre el nivel del mar, es el pico más alto del planeta Tierra. Aquí en Colombia tenemos dos picos en la Sierra Nevada, el Colón y el Simón Bolívar, 5,775 metros sobre el nivel del mar, pero este tiene 8,848. Es decir, el pico Colón más la altura de Bogotá y aún más alto. Y mire, ¿y quiénes están ahí? ¿Un grupo de qué? ¿Y usted por qué sabe que son colombianos? ¿Quién le contó? Ah, pues claro, la bandera, ¿cierto? Una bandera muy bonita, ¿cuántos quieren esa bandera? ¿Qué colores son esos? Amarillo, azul y rojo, ok. Y cada color tiene un símbolo, ¿cierto? Representa algo, muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Por favor, ayúdenme. Juegos Olímpicos. Muy bien. Ahí va una deportista. ¿Quién será esa deportista? Mariana Pajón, efectivamente. Juegos Olímpicos de Río 2016. Mariana Pajón ya había ganado medallas de oro en Londres 2012. ¿Cuántas medallas olímpicas ha ganado Colombia? De oro, de oro. ¿Quién me ayuda? Cinco. Año 2000, María Isabel Urrutia. En el 2012, Mariana Pajón con BMX. Luego, en el 2016, ganamos tres medallas. Mariana Pajón, Catherine Ibargüen en salto triple y Oscar Figueroa en levantamiento de pesas, al igual que María Isabel Urrutia. Cinco medallas. Eso vale oro. Y ahí estaban en el desfile. ¿Y qué lleva ella en la mano? Una bandera. Pero atención, no es cualquier bandera. Porque vemos de pronto algunas banderas que van atrás con la delegación. Pero esa era la bandera que iba adelante. Esa era la bandera que iba como estandarte. Es decir, la que iba adelante de la delegación. Seguimos, por favor. Ah, bueno. Un símbolo muy precioso. ¿Y recuerdan qué pasó ahí? ¿Quién me ayude? ¿Y eso qué es? ¿Qué había sucedido allí? Eso fue este año. Año 2019, Egan Bernal había ganado, ¿qué? El Tour de Francia. Es la prueba de ciclismo más importante a nivel mundial. Y un colombiano la había ganado. Luego, cuando fue la premiación, efectivamente, la bandera de Colombia era la que se estaba alzando allí. ¡Qué alegría! ¿Cierto? Ok. ¿Y sabes algo? Cuando miramos esto, gracias. Cuando miramos esto, de banderas, definitivamente, tenemos muchos recuerdos de bandera. Yo me imagino que usted recuerda de pronto la bandera de su colegio o si usted hacía parte de algún colectivo, de algún grupo. Pero este pedazo de tela, con unas medidas específicas, tiene un significado. Representa, a través de los símbolos o los colores que tienen, representa una nación, una ciudad. ¿Cómo es la bandera de la ciudad de Montería? Caramba, pero qué silencio. ¿No saben cómo es la bandera de la ciudad de Montería? Bueno, queda de tarea, por favor. Urgente. Clase de geografía, urgente. Y de símbolos patrios. Entonces, ese pedazo de tela tiene un significado y va a representar, atención, va a representar una nación, repito, una ciudad, un colectivo, un grupo. Así lo vemos hoy. Pero resulta que en la historia de la humanidad, esas banderas han tenido significados también en la guerra. Resulta que en algunas civilizaciones, cuando la guerra se daba, iba adelante en el campo de batalla, alguien con una bandera, con un estandarte, una bandera principal, y llevaba allí unos símbolos que representaban los valores de ese grupo, de esa nación que estaba en pelea. Y la Biblia no es ajena a esa realidad. De hecho, el pueblo de Dios vemos en los cinco primeros libros de la Biblia, cómo el Señor organizaba su pueblo de acuerdo a las tribus de Israel, pero también utilizaban banderas, utilizaban estandartes. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante, porque esas banderas también tienen un significado y es victoria. Dile a la persona que está al lado, victoria. También esas banderas han significado victoria. Cuando llegó el hombre a la luna, los astronautas de Estados Unidos, lo primero que hicieron fue poner su bandera. Eso mandaba un mensaje a nivel mundial, porque estábamos en plena guerra fría y eso les decía a la otra potencia mundial de que ellos habían llegado primero en esa carrera por llegar a la luna. Cuando decíamos con la bandera que allí estaba Colombia y esos Juegos Olímpicos y esos Oros Olímpicos, hay un mensaje también. Siempre hay un mensaje. Pero te quiero decir algo. Así como las banderas han sido utilizadas en la historia y tienen una representación y un significado, también en el mundo espiritual nosotros tenemos una bandera. ¿Usted sabía eso? Lo vamos a aprender hoy a través de la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es nuestra bandera. Vamos a ver qué significa y qué quiere el Señor que nosotros hagamos con esa bandera. Pero lo que te adelanto es que es una bandera de victoria. Así que ves levantando tu mano, porque hoy es noche de bendición, hoy es noche de victoria. ¿A quién lo cree? Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Éxodo 17, 15. Mira lo que dice aquí. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa estandarte, Es decir, Moisés hizo un altar y le puso Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Sabes algo? En la Biblia encontramos que el Señor se revela a nosotros con diferentes nombres. Y en la revelación de esos nombres hay unas características que nos son mostradas a nosotros para que nosotros podamos también apropiarnos de esas características de Dios y llevar una vida en bendición. Algunos de ustedes seguramente han escuchado que también conocemos a Dios como Jehová Jire, por ejemplo. Y eso significa Dios qué? Proveedor. Ahí sí nos acordamos, ¿no? Dios proveedor. Claro que sí, cuando estamos en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, cuando nuestra economía está siendo golpeada, nosotros decimos Señor, Tú eres Jehová Jire, Tú eres mi proveedor. También conocemos a Dios como Jehová Rafa, como nuestro sanador y nos apropiamos y decimos en la cruz, Señor, Tú derramaste tu sangre y por tus llagas yo ya he sido sanado. Y tu oración está acercándose al Señor porque estás conociendo de su personalidad, de sus características. Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. De pronto podemos hablar también de ese Jehová Elohim, de ese Dios creador, potente, capaz de crear los cielos y la tierra y todo cuando existe en la faz de la tierra. Pero también hay un Jehová, un Dios todopoderoso que es Nisi, es decir, mi estandarte, mi bandera. Ojo con esto, yo tomo entonces una bandera que no es cualquier bandera, sino que es la bandera de Dios. Y en ese momento Moisés estaba levantando un altar y estaba diciendo Dios, Tú eres mi estandarte. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Quisiera que leyéramos ¿qué hay en los versículos anteriores? Y a partir de ahí el Señor va a estar hablando a nuestras vidas en esta noche. Vamos entonces a leer el mismo libro de Éxodo, el mismo capítulo 17, pero no desde el versículo 15, sino desde el versículo 8. Entonces vino Amalet y peleó contra Israel en Refidín. Voy a leer todos los versículos, por favor. Entonces vino Amalet y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué, escogemos varones, escógenos varones y sal a pelear contra Amalet. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios, ¿en dónde? En mi mano. Atención con eso. Y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Mira Josué, qué obediente. E hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando contra Amalet y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalet. ¿Están conmigo en la historia? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalet y a su pueblo a filo de qué? De espada. Y Jehová dijo a Moisés. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalet de debajo del cielo. Y Moisés se edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Entonces acabamos de ver los versículos que anteceden a ese momento cuando Moisés llama por primera vez al Señor Nisi. Es decir, Dios es mi estandarte. Acabamos de leerlo. Y es importante que miremos en esas citas bíblicas que hay un mensaje para nosotros en esta noche. Hay inclusive estrategias. Quizás muchos de los que están aquí hemos sentido que el año 2019 está terminando y que aún no ha sido posible que se concreten las bendiciones que Dios ha prometido para nuestras vidas. Quizás inclusive has sentido la soledad y el fracaso. Has sentido que tus sueños no han logrado llegar a feliz término. Inclusive has sentido que te han abandonado. Pero ¿sabes algo? El Señor nos dice que primero, este año aún no se ha acabado. Segundo, viene otro con nuevas bendiciones. Vienen nuevos tiempos. Más allá de que si es 31, de que si es primero de enero, de que si es 24, más allá de la fecha. Hay nuevas temporadas para nuestras vidas. Pero es necesario que tú y yo entendamos de que Él es un Dios que nos quiere dar la victoria y que hoy nos va a empoderar para que tomemos esa bandera y la levantemos. Porque esa bandera fue usada. Si le das un aplauso a Él, dáselo fuerte, por favor. Esa bandera fue usada en tiempos de guerra. Y hoy el Señor quiere que nosotros nos levantemos en guerra. Pero nos quiere dar una estrategia que no me la estoy inventando yo, ni más faltaba. Está escrita en la Palabra de Dios. Usted lo está leyendo aquí. El primer versículo, el versículo 8, nos dice Amalek. Que vino, entonces vino Amalek. Cuando habla de Amalek, se está refiriendo a los amalecitas. Un pueblo que había sido enemigo de Dios. ¿Qué había sucedido antes? Antes de estos versículos, recuerde que el pueblo de Dios estaba siendo un pueblo esclavizado en la tierra de Egipto. Pero el propósito del Señor fue que ellos salieran de la tierra de Egipto y que se fueran rumbo a dónde? A la tierra prometida. Salían de esclavitud, iban a la tierra prometida. Cuando ellos salen de allí, comienzan un camino que se hizo bastante largo por culpa de ellos. Pero el camino debía ser corto. Ese era un camino por el desierto. En este pasaje bíblico, el pueblo de Dios acababa de salir de Egipto, de la esclavitud. Acababan de suceder cosas maravillosas y se habían dado unos milagros sobrenaturales. Las siete plagas de Egipto, el mar se había abierto, el pueblo había salido de esa esclavitud. Habían pasado cosas maravillosas. Y atención, porque en ellas había estado Moisés con su vara. La vara la usaba para que el poder sobrenatural de Dios descendiera. Entonces tú de pronto me dices, necesito una vara. Espérate ahí. Y ahora te explico. Calma, calma. Pero entonces quiero que leamos rápidamente un versículo que está en Deuteronomio. Deuteronomio 25, 17 y 18. ¿Qué nos dice este pasaje? Deuteronomio. En los cinco primeros libros de la Biblia está hablando Dios a su pueblo y le está diciendo el mismo Señor, acuérdate de lo que hizo Amalet contigo en el camino. Cuando salías de Egipto, siguiente versículo, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Ese pasaje que está en Deuteronomio me está ilustrando lo que sucedió aquí en el versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo. Cuando dice, entonces vino Amalet y peleó contra Israel en Refidín. Refidín era allá en el desierto. Atención. Ese pueblo que era enemigo de Dios, los amalecitas, le cayeron al pueblo de Dios cuando había pasado y estaba entrando al desierto, le llegaron allí y le atacaron por detrás. Y aprovecharon un momento porque cuando uno lee los versículos anteriores a este encuentra que el pueblo llegó allí y no había agua. Era desierto, no había agua. Como no había agua, entonces comenzaron a quejarse. ¡Ay, Moisés! Usted sabe que el pueblo de Dios, la palabra nos enseña que se queja muchísimo. Gracias a Dios que ese pueblo no se parece a nosotros, ¿cierto? No, no, no. Nosotros no nos quejamos. Ese tipo de cosas no suceden con nosotros. Pero lo cierto es que ahí la Biblia nos está contando que sí sucedió y que estaban allí, que se estaban quejando y que estaban allí en dificultades. Luego entonces llegan los amalecitas. Atención con esto. El enemigo va a querer aprovechar tu debilidad. Así como quiso atacar al pueblo de Dios por la retaguardia y aprovecharse de los más débiles que iban atrás, quizás los más cansados, quizás los más inexpertos, se quiso aprovechar. ¿Sabes una cosa? El enemigo va a querer identificar cuáles son tus áreas débiles y va a querer ahí. Cuando no hay plata, entonces te va a atacar por ese lado o va a poner oportunidades que no son de él. ¿Está conmigo? Va a querer aprovechar los momentos en que somos más vulnerables. Atención con eso. Si queremos levantar bandera de victoria, debemos tener claro que nosotros debemos cubrir todas las áreas. Pero fíjate algo precioso y es que luego en el versículo siguiente, el 9, Moisés le habla a Josué y le dice, escoge unos varones y sale a pelear contra Amalek. Atención, mañana yo estaré sobre la cumbre de qué? Del Collado. Y fíjate que aquí aparece en escena Josué. ¿Cuántos conocen? Por lo que nos enseña la Biblia, la vida de Josué. Alguien que levante la mano, un conquistador. Josué. La Biblia nos habla de este hombre, fue el que Dios utilizó para que asumiera el liderazgo del pueblo de Dios luego de que Moisés ya no estaba. Y Josué fue también el que lideró la conquista. Era un hombre guerrero y aquí aparece por primera vez en escena. ¿Usted se imagina eso? Se está escribiendo la palabra de Dios si Dios permite que comience a aparecer Josué. Y aparece Josué en escena. Moisés, Josué era ayudante de Moisés. Entonces, Moisés le dice, Josué, búscate unas personas, rápidamente, vayan al campo de batalla que yo me voy a ir a orar. Voy a subir allá. Caramba, uno escucha eso y dice, pero ese Moisés sí que es cobarde. Manda al pobre Josué para que enfrente allá en el campo de batalla y él se va, no sé, a un lugar alto a ver cómo se desenvuelve la batalla. Pero resulta que eso no era lo que realmente estaba sucediendo. Allí, Moisés estaba tratando de plantear, inspirado por Dios, una estrategia que es una estrategia para ti y para mí. Alguien va al frente de batalla, es decir, a la acción y otro se va a encargar de la oración. Esto en nuestro tiempo moderno no quiere decir que tú le digas a tu líder, no líder, usted ora, usted va a la cima, usted ora por mí, yo me encargo de la acción. No, 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 esto es para tu vida. Tienes que moverte en la acción del campo de batalla, pero tienes también que ir al lugar donde se hace la conexión con el Señor y es en tu lugar secreto, en el altar de oración. ¿Están conmigo? Y resulta que el versículo 10 dice E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malet, Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado. Fíjate, me llama la atención Josué, qué disciplina, qué juicio, qué obediencia. Las personas que están llamadas a conquistar son obedientes. Uy, pero ese amén solamente fueron dos aquí. No, 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 espera, voy a repetirlo. Las personas que hemos sido llamadas a conquistar somos personas obedientes. ¡Wow! ¡Qué bendición! Somos un pueblo obediente a la palabra del Señor. Y mira lo que dice el verso 11 y atención con esto que es para tu vida y para la mía. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía a Malet. Verso 12 y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Atención, tomo agua. Moisés cobarde ¿no? No, se había ido a un lugar alto. Josué se había ido con el ejército a pelear. Estaban peleando ¿contra quién? Con los amalecitas. Los amalecitas siempre y respetaron el nombre de Dios y luego hay otros pasajes de la Biblia mucho más adelante que nos muestran de que el Señor quería que ellos fueran quitados porque no tenían temor de Dios porque no respetaban las cosas de Dios y estaban en esa batalla pero resulta que cuando Moisés estaba orando atención él levantaba sus manos al cielo tenía la vara en la mano ojo con esto Moisés estaba en un lugar alto con sus manos levantadas cuando él estaba así ¿sabes lo que sucedía en el campo de batalla en el campo de la acción? Estaban los el ejército estaba ah no perdón perdón autoerror de producción por favor eso fue años antes de Cristo entonces era filo de espadas estaba el pueblo de Dios dando cortando cabeza Dios mío que cosa tan tremenda hago un comentario al margen recuerde que en el Antiguo Testamento esto era viable y el Señor respaldaba este tipo de guerra hoy hoy el Señor nos ha dado un mensaje y no es así porque la guerra ya no es física sino espiritual entonces cuando salga de aquí por favor y yo le diga vamos a poner en práctica esta palabra usted no va a ir a coger ninguna espada ningún cuchillo y usted no va a ir a cortar a nadie ni a usted mismo aclarado entonces continuamos cuando Moisés estaba así el pueblo estaba cortando haciendo ganando pero de repente Josué como es humano perdón Moisés usted se imagina Moisés vea yo 10 minutos ya estoy cansado y Moisés cansado como que así así ¿sabes qué sucedía? acá en el campo de batalla el ejército de Dios menguaba cada vez que Moisés bajaba sus brazos un poco la batalla aquí se disminuía ¿estás conmigo? lo que sucede en tu vida es un reflejo de cómo están tus manos alzadas al cielo había algo había una nueva manera una manera diferente de asumir la guerra allí y era con Jehová ni si ni estandarte en ese momento él tenía una vara la vara de Moisés con esa vara sucedieron cosas maravillosas era un símbolo era el poder de Dios pero la vara tenía su tenía su maravilla tenía su encanto la vara y resulta que con esa vara habían abierto el mar con esa vara con esa vara se simbolizaban cosas ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿quién tiene una vara de esas en su casa? yo creo que nadie ¿cierto? pero fíjate algo levanta tu mano derecha un momento yo tengo la bandera de victoria atención Isaías 11 10 ¿qué nos dice Isaías 11 10 en aquel día atención esta palabra es para ti un poco de contexto el libro de Isaías es precioso porque nos habla mucho de lo profético y nos habla justo en esos versículos y los versículos anteriores el 10 el 11 1 nos está hablando de que la vara es Jesús y ya te explico en aquel día se alzará la raíz de Isaías como estandarte de los pueblos hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose yo quiero repetir esto y que tú la cojas para ti pero ahora que te explique esto resulta cuando tú miras el capítulo 11 del libro de Isaías encuentras desde el verso 1 y acá lo vemos en el 10 que lo confirma de que se está hablando de la profecía del Mesías el Mesías ¿quién es el Mesías? Jesús pero en el Antiguo Testamento él no había llegado todavía hecho hombre pero había la promesa de que él venía y hay profecía desde el Génesis por toda la Biblia y todas fueron cumplidas cada cosa que pasó en la vida de Jesús era el cumplimiento de una profecía y de la palabra que el Señor había dado a su pueblo había una esperanza en el libro de Isaías entonces vemos que se está hablando de la raíz de Isaí Isaí es el papá de David y recuerde en uno de los nombres que le decían a Jesús en la Biblia era Jesús hijo de David la palabra de Dios me está diciendo que la vara que el estandarte iba a ser confirmado y hecho vivo en el Mesías y luego en el verso 10 me está diciendo en aquel día se alzará la raíz de Isaí es decir Jesús te lo digo en tiempo contemporáneo en aquel día se alzará Jesús como tu estandarte como estandarte de tu pueblo como estandarte de manantial de Dios como estandarte de Montería y de Colombia vamos a la guerra pero no vamos desarmados vamos con el estandarte es decir nosotros llevamos a nuestro Jesús con nosotros cuando uno mira la historia de civilizaciones encuentra que muchas de ellas cuando iban a la batalla iba una bandera adelante un estandarte llevaban unos símbolos y como les decía ahorita eso significaba algo inclusive dependiendo de los estandartes sabían quién venía y había guerras batallas que no se daban porque le tenían pánico temor los enemigos al estandarte que venía allí pues yo te quiero decir algo el enemigo ha querido acabar y robar nuestros sueños en algunos momentos de este año pero hoy nosotros levantamos nuestro estandarte nosotros hoy levantamos nuestra bandera para decirle al enemigo que nosotros no estamos solos que vamos caminando con paso decidido firme porque Jesucristo está con nosotros el estandarte mío y de las naciones de los pueblos enteros aquel en cuyo nombre toda rodilla tendrá que ser doblada aquel en cuyo nombre hay salvación dale un aplauso a ese por favor aplausos 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 esto sigue muy bueno Josué deciso Amalek ganó la batalla Josué pero repito e insisto Josué no ganó la batalla por su estrategia militar lo ganó por la oración que se levantó estás teniendo dificultades estás en el afán será que me abren la puerta de este trabajo será que con estos remedios se cura esta enfermedad será que mi papá se va a convertir será que mi hijo se va a convertir a Cristo será que estas cosas van a cambiar será que mi hogar se va a restaurar será que no me separo este año será que aguanto hasta el 2020 todas esas cosas están en la escena de nuestros pensamientos pero sabes algo el Señor quiere otro desenlace para ti no solo lo quiere sino que lo tiene Amén y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que acabaré Amalek y le dice el Señor a Moisés escribe esto en un libro y claro que quedó escrito Moisés hizo la tarea juiciosa quedó escrito y lo estamos leyendo hoy en el libro de Éxodo cuando hay manos alzadas hay victoria cuando las manos bajan hay derrota el tiempo de búsqueda del Señor no puede ser simplemente cuando la batalla ha terminado es en todo tiempo nosotros hoy debemos salir de aquí con un compromiso claro y de hecho ahorita lo vamos a poner en práctica en medio de la dificultad que estemos viviendo vamos a levantar nuestras manos porque allí es que está el triunfo allí es que se abren las puertas para el negocio ahí es que se abren las puertas para el trabajo ahí es que llega la plata para la matrícula no es ahí claro ojo atención siempre les dije que era una estrategia de dos frentes el de la acción en tierra y el de el frente espiritual que significa esto tú vas a estar con tus manos levantadas pero vas a ser diligente Josué no dejó de hacer la tarea él hizo la tarea y es que Moisés le dijo vaya vaya mijo búsqueme hombres firmes allí y por favor pelén lo hizo tú vas a tocar la puerta tú vas a buscar vas a presentar esas hojas de vida tú vas a poner delante de Dios esas posibilidades y te vas a mover no te vas a quedar quieto o quieta tú lo vas a hacer pero debes tener presente que el desenlace de la historia terrenal depende de mi búsqueda de la presencia de Dios y de como yo levanto esas manos y habrá momentos donde me voy a sentir cansado le pasó a Moisés Moisés se llevó a dos Aarón y Aur para que le ayudaran a levantar las manos ¿sabes algo? se vale pedir ayuda a veces no pedimos ayuda no yo puedo 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 y no lo logro hay momentos donde necesitamos que nos ayuden a levantar las manos pero también hay momentos donde nosotros necesitamos ayudar a subir las manos de otros es en doble vía ayuda a levantar la mano al que tienes a tu lado si estás cansado dile dile pregúntale estás cansado estás cansada yo te ayudo a levantar esas manos yo te ayudo a levantar esas manos y por eso y por eso en la iglesia se trabaja con un liderazgo y hay unos líderes que están allí y estamos ahí tratando pero en la voluntad de Dios esto es bíblico listo necesitas respaldo en oración en este tema bueno vamos con ese tema eso es ayudar a levantar las manos a que el altar esté conectado recuerda que tu victoria va a depender de la conexión que tú tengas en esas manos alzadas atención ahora no se vaya a pasar todo el día usted con las manos alzadas y usted va caminando en la calle manos arriba no necesariamente por favor pero tu actitud si debe ser de manos alzadas todo el tiempo si de manos alzadas todo el tiempo levanto bandera de victoria en Cristo Jesús te quiero contar un testimonio rápidamente corría el año del 2008 comenzaba el año 2008 y Dios me había bendecido a mi esposa y a mí con un hijo nuestro primer hijo tenemos dos hijos uno se llama Santiago y otro se llama Daniel el mayor se llama Santiago tiene 11 años está por aquí mi Santi y resulta que nace Santiago nació 27 de enero del 2008 ay nació nos habían dicho que no se podía pero Cristo lo hace hace que lo imposible resulte sencillo y bueno nació Santiago cuando el man nace bueno de salida ay hermoso el hijo de uno imagínense pero resulta que Santiago nació muy grande entonces recuerdo lo primero fue que yo le llevaba su camisita para que se la pusiera y la primera escena fue yo lo conozco y me dice la enfermera nació en Bogotá es rolito y me dice la enfermera póngale la camisita yo la ayudo me tocó coger el cuello de la camisetita y uno coge los hilos así y suena porque no le entraba estaba grande casi 4 mil nació pesando este chico y le puse la camisita a mi Santi que emoción me lo dan a cargarse lo llevo a mi esposa que alegría tan inmensa de repente el chico se va poniendo morado en serio cuando se va uno novato se me va ustedes se ríen pero yo ese día no me estaba riendo se me va poniendo morado el chico y como así seguida las enfermeras cogen le miden pulso y se lo llevan se llevan al chico cuidados intensivos oh Señor Padre Santo ahí uno saca todo el arsenal de oración ¿no? Padre estaba ahí no les voy a alargar la historia fue un tema respiratorio taquina transitoria del recién nacido y otras cositas ahí que se complejizaron un poco estaban cuidados intensivos luego pasa cuidados intermedios fueron varios días días muy largos días donde aprendimos mucho de parte del Señor pero también días difíciles porque uno cuando está en medio de esa batalla uno siente que eso es el principio y el fin del mundo y que todo se le acaba y resulta que son aprendizajes para seguir adelante y seguir luchando batallas de la mano del Señor pero el testimonio que te quiero compartir es que ya habían pasado varios días ya yo estaba cansado de eso de mal dormir mi esposa también mi esposa ya la habían dado de alta sin embargo ella se hacía sentir mal un poco para que no le dieran salida de la clínica para poder seguir pendiente del niño es una cosa tremenda porque uno como padre como que toma hace unas cosas wow y como madres también lo cierto es que estábamos ahí ya estábamos cansados y estaba yo temprano en la cafetería de la clínica en la Fundación Santa Fe en ese momento mirando en la cafetería sin hambre así y yo estaba ahí como pensando ay Dios mío ya quiero que salga Señor por favor y de repente sentí algo algo que ardía dentro de mí me decía levanta un clamor levanta bandera de victoria hay momentos en tu vida donde tú necesitas tomar la decisión de que ya no más con las circunstancias que estás viviendo yo no sé cuál es tu situación pero hay un momento en que ya tú tienes que decir no más levanto bandera y entonces me pasó ahí yo dije levanto y lo dije lo expresé en estos días cuando estaba preparando este mensaje el Señor me traía recuerdo esa situación de hace 11 años porque fueron palabras textuales que dije en ese momento yo no tenía claro el tema de Jehová ni estas cosas no las tenía tan interiorizadas ni estaba empoderado con eso pero había algo el Espíritu estaba moviendo algo levanta bandera para no alargarle la historia yo me levanto de esa mesa no eran ni siquiera las 8 de la mañana y yo comienzo a hacer unas llamadas llamé a quienes eran mis pastores en ese momento llamé perdón primero a mi esposa que estaba en la habitación pero yo estaba en la cafetería afuera haciendo cosas y vueltas y le dije el niño va a salir hoy antes de mediodía hoy levantamos bandera de victoria y comencé a hacer unas llamadas entonces pedí ayuda sí pastores necesito que me ayuden en esto el niño declaramos que hoy sale antes de mediodía llamé a mis familiares que son creyentes y había toda una red de apoyo buscando en oración al Señor para que sucediera un milagro llegó el médico el niño no estaba para que saliera ese día no estaba para que saliera ese día pero resulta bueno se hizo el papeleo sale sí, sí va a salir y yo bueno sale listo sale de la clínica que bueno y yo le dije a mi esposa arreglémonos que hoy salimos hoy salimos hoy salimos antes de mediodía conclusión salimos hicimos el papeleo todas las cosas y hay un momento que a mí me impacta mucho porque cuando yo salgo ya de la clínica con mi esposa y con mi hijo montamos las cosas en el vehículo y yo miro el reloj eran las 11 y 58 minutos con esto lo que te quiero decir es que hay cosas que parecen imposibles hay cosas que podrán parecer locura pero tú tienes en tu mano la bandera de victoria en Cristo Jesús y yo te quiero invitar a que tú levantes bandera de victoria en cada circunstancia en cada situación en cada problema en cada momento levanta bandera de victoria levanta bandera de victoria la bandera de victoria es Cristo Jesús no hay otro es Él y sólo Él y sólo Él me decían que el niño que iba a tener problemas respiratorios que asma mira acá ponte un momentico de pie gracias a Dios mira ha crecido demasiado tiene apenas 11 años y es muy sano para la gloria de Jesús eso te lo cuento solamente para compartirte una pequeña experiencia yo sé que tú tienes las tuyas y si no las tienes te aseguro que el Señor hoy va a poner victoria victoria en tu mano no necesitas la vara que tenía Moisés no no necesitas algo material necesitamos saber y creer que hay un Dios todopoderoso que nos dio ya la victoria que peleó y que no quiere que sigamos con las manos tiradas en el piso mientras se nos desbaratan las circunstancias a nuestro alrededor quiere que levantemos victoria ay pero yo antes quiero me ayuda Marlon por favor con esta bandera un momento gracias quiero decirte tres cosas pero siento que el Señor se va a mover grandemente sobre nuestras vidas cuando batimos esta bandera esto es un símbolo me refiero es a Jesús en tu corazón no mandes ahora a hacer banderas en tu casa quizás el apartamento es pequeño quizás ni siquiera caben esto es en fe esto es en creer de que hay un Dios sobrenatural que se está moviendo a tu favor que tú vas al frente de batalla y no vas solo que hay un estandarte que va contigo que hay un Dios todopoderoso que hay un Jesús que ya venció que está contigo que está conmigo hay tres cosas para hacer la primera pidamosle perdón al Señor porque no hemos llevado quizás el estandarte en la manera que Él quiere que lo llevemos levantado en alto Jesús conmigo en alto y le hemos fallado muchas veces entonces primero pedirle perdón quizás nos ha faltado fe o quizás ha sido el pecado que no nos ha dejado de que Él sea nuestra bandera de victoria segundo levanta un altar levanta un altar un altar un altar pongo esto aquí mientras, mientras Moisés la estrategia que nos enseñó la palabra de Dios a través del libro de Éxodo tenía dos frentes el militar en la acción podríamos llamarlo así es decir sé diligente y eso es lo tercero lo segundo es levanta un altar y lo tercero es sé diligente determínate levanta un altar en gratitud pero no esperes haber concluido y haber ganado la batalla para darle la gracia y levantar el altar a Dios cuando digo altar no me estoy refiriendo a que usted vaya ni a poner velas ni nada de esas cosas no, no, no cuando digo altar me estoy refiriendo a que tú tengas un lugar de oración a que tú te conectes con Él a que tú levantes esas manos en gratitud a que Él te las dio a eso me refiero levanta un altar hoy un altar donde tú pongas en manos de Él y entiendas que los cambios en tu vida no se dan por cuánto corres ni por cuánto afán tienes sino que los cambios en tu vida se dan por cuando tú te conectas con Él aquello es consecuencia de esto y lo tercero que ya se los dije sé diligente muévete no es que yo estoy llorando y todo el día con las manos levantadas pero bostezando no, no, no eso no es eso no es primero pedimos perdón al Señor segundo levantamos el altar y tercero nos movemos en diligencia ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo quieren? yo te invito a que te pongas sobre tus pies y te quiero dar una perla más y le pido a dos voluntarios acá Kike y Rupert me ayudan por favor para que se me pongan con las banderas por favor esto es para ti esto es para ti Isaías 59 9 mira lo que dice Isaías 59 9 escucha esto es para ti y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria sigue el texto porque vendrá atención 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 porque vendrá el enemigo como río quien viene así apabullando atacando por la retaguardia como pasó en Refidín el enemigo pero atención iglesia que esto es para nosotros manantial vienen tiempos de manantiales del Señor mira viene como río el río a veces viene con creciente y viene rápido y viene así y hace bulla y hace estruendo y suena y te da miedo quizás pero ojo con esto atención escucha más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él más el Espíritu de Jehová levanta bandera contra tu enemigo contra el enemigo que ha querido destruirte sabes quien levanta la bandera el Espíritu del Señor y ese mismo Espíritu es el Espíritu Santo estuvo desde el principio estuvo con Jesús estuvo cuando se levantó a Jesús de su tumba en resurrección y ese mismo está aquí ahora se llama el Espíritu Santo de Dios sabes esto es una manera de pelear peleando las batallas no en nuestras fuerzas y en nuestros puños habrá puños para dar pero la victoria está en la búsqueda de la presencia de Dios para que entonces fluya del Espíritu en ti y lo veas reflejado en los milagros en las acciones y en cómo te vas a mover este año aún no termina este tiempo aún no se cierra hay bendición hay milagros tan solo cree es posible pelea tus batallas de otra manera yo te invito a que tú levantes tus manos y vamos a tener un tiempo donde tú vas a levantar tu altar al Señor en adoración tú preparas una mesa para mí adóralo adóralo en presencia de quien viene contra mí cuerpo y sangre vertiste en tú por mí así peleo mis batallas así peleamos Señor adóralo tú preparas tú peleas con tus manos levantadas al cielo y creo que tú has vencido levantó mi cambio por lo que has hecho en el fin así peleo mis batallas así peleo mis batallas así peleo mis batallas así es así peleo mis batallas así peleo mis batallas así peleo mis batallas así es así peleamos nuestras batallas Señor así peleamos con nuestras manos levantadas a ti Señor ahí, ahí no te quedes quieto esto es una lucha también tú que estás allá conectado conectada a través de las redes sociales esta es una lucha también para ti una manera de pelear las batallas y es levantando tus brazos al cielo es levantando adoración al Señor hay oportunidades laborales que habíamos buscado nuestras fuerzas y habíamos sentido que el fracaso estaba dentro de nuestro hogar pero hoy hay bandera de victoria que se está levantando sobre la falta de empleo hay bandera de victoria hay bandera de Jesucristo que abre puertas laborales hay bandera de victoria hay bandera de victoria 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 para que lleguen empleos nuevos aumentos de empleo nuevas oportunidades hay personas que han estado cansadas hay personas que han dicho y han levantado un clamor con lágrimas en sus ojos y han dicho Señor esto está en tus manos bueno hoy levanta tus brazos al cielo porque hay milagro de parte del Señor Él está haciendo Él está obrando hay emprendimientos que surgieron de ideas dadas por el Señor pero que ha habido temor y no hemos sido capaces de impulsarlo hay personas que han tenido la idea dada por Dios pero les ha faltado diligencia sabes la estrategia es de doble vía por un lado tú levantas esas manos sabiendo que lo principal es la búsqueda del Señor pero también hay otro momento donde tú te mueves donde tú caminas en fe creyendo que el que va contigo es mayor que el que está con el enemigo que el que va contigo es mayor que el que está en el mundo hay personas que han participado en concursos queriendo mejorar sus ingresos y sus condiciones sabes cree en el Señor y levanta tu bandera porque la batalla no ha terminado levanta tu bandera que esto no ha terminado aún hay viviendas y hay sueños hay hogares que tienen sueños de vivienda que han estado clamando y que han orado en conjunto en familia hoy es tiempo de levantar bandera declaramos 2020 tiempo de bendición tiempo de edificación para nosotros para la iglesia para el colegio tiempo de bendición para faro de luz para esa nueva edificación que se levanta en el poder y la autoridad de Jesús porque no ha sido un sueño humano ha sido un sueño tuyo colocado en nuestros pastores se concreta en la voluntad tuya Señor que es perfecta que es buena que es agradable Señor hay personas que han recibido calumnia y que han sentido que su nombre ha sido menospreciado de manera injusta levanta bandera de victoria quien se encargó del pueblo a malecita fue el Señor mismo quien se encarga de tus enemigos es el Señor mismo tú solo levanta tus manos y créele que Él lo hará hay personas que han estado anhelando servirle a Dios con todo su corazón levanta tus manos y disponte camina en la acción en la diligencia con mejor disposición y verás que Él lo hace de manera sobrenatural hay personas que sus hogares se han desbaratado en su propia mirada han visto como la contienda y la pelea ha estado allí en cada momento hay muchas personas que están aquí y que saben que sus padres están al borde de separarse y han tenido dolor en su interior hoy es tiempo de que levantes tus manos al cielo que levantes bandera de victoria que levantes un altar que tu casa cuando se llegue allá se sienta que hay alguien que está aclamando que hay un Moisés que tiene manos alzadas y entonces verás que cosas sobrenaturales van a suceder Él está haciendo Él está obrando Él está obrando en las manos levantadas de su pueblo hay personas que han estado orando por conversión porque han visto en sus familiares que oran y oran y claman y no ha sucedido nada levanta bandera de victoria hay una bandera de victoria para ti es Jesús está en tu mano no necesitas una vara como la de Aarón necesitas simplemente creer y moverte en acción de que Él ya lo ha hecho gracias te damos mi Rey ahora adóralo un instante más adóralo un instante más porque cosas sobrenaturales están sucediendo la bandera del Señor está contigo está sobre ti está aquí ahora no te vea que estoy no te vea no te vea no te vea